Por otra parte, Costa Rica continúa dando apoyo a miles de cubanos migrantes que aún se encuentran en su territorio, en espera de una solución a su caso para seguir rumbo al norte. Nuestra enviada especial, Isabel Cuervo, está en la frontera con Nicaragua y nos trae el informe. 30 grados centígrados, días y días de espera, incertidumbre. El camino al norte permanece cerrado. Sin embargo, el cubano es duro de vencer. Son muchos años de entrenamiento ante las adversidades. Por favor, vengan a deportarse aquí con mi persona. Yo soy médico del Ministerio de Salud. No se van, no levantan campamento. El que la frontera abra y los encuentre lejos es su mayor miedo, ese sentimiento que parece perseguirlo. ¿Por qué no unirse estos dos y pedir un cambio allá adentro? ¿Por qué eligen salir de su país? Miedo, miedo. Eso mismo que nos hicieron en Nicaragua, en Cuba no lo hacen peor. Es miedo, simplemente es miedo. El número de migrantes cubanos continúa en aumento día a día, superando toda estadística y pronóstico. Sin embargo, ellos insisten en quedarse, en permanecer y aseguran que no hay punto de retorno. Esto es un drama y esto es un drama que te da la medida de que hay mucha gente en contra del sistema. Hay mucha gente que ya se ha cansado de vivir esperando que llegue el futuro. Por eso, aunque hoy se enfrentan a cientos de dificultades, no piensan en la derrota y comienzan a sentir la libertad de manera diferente. Ser libre en Cuba es un delito y eso creo que es algo grave, que el pueblo tenga que vivir bajo una presión. Es el sistema de la limosna con escopeta. Estamos trabajando aquí para tener soluciones, en lo humanitario, en la presión, estamos trabajando en lo diplomático. Mientras autoridades y gobiernos dialogan una solución a esta crisis, la zona limítrofe de Costa Rica toma color caribé. Y los migrantes en su mayoría no entienden de visas, cancillerías o diálogos regionales. Ah, pero mira cómo es la historia ahora, ahora él se queda arreglado. Lavan, cocinan, inventan y resuelven como están acostumbrados a hacer. Solo que hoy, la esperanza de un futuro diferente los mantiene en pie. Isabel Cuervo Martí, Noticias.